El ángel de tu salud Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales Con ustedes, Rodrigo Mondragón ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud Con el gusto y placer de siempre Vamos a platicar el día de hoy acerca del trastorno afectivo estacional Muy importante El trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión que está relacionada con los cambios de estación El trastorno afectivo estacional comienza y finaliza también aproximadamente en la misma época cada año Sea repetitivo Si eres como la mayoría de las personas con este trastorno afectivo estacional pues tus síntomas van a comenzar a finales de otoño y van a continuar durante los meses de invierno hasta primavera En sí, se puede concretar en que en diciembre, ¿no? En invierno Bueno, está diciembre, enero, febrero, marzo Son cuatro meses de la estación en la cual pudiera aparecer con bastante intensidad trastorno afectivo estacional O sea, una depresión que tiene que ver con esta estación de invierno Los síntomas van a desaparecer durante los meses de primavera y verano Otoño Al final de otoño, pues es cuando empieza a arrancar este tipo de trastorno afectivo estacional en la mayoría de las personas Al final de otoño Ahora, puede ser que ese trastorno afectivo estacional que causa depresión a veces muy intensa mucha melancolía de invierno también se le llama En algunas personas, pues les comienza en verano O sea, puede variar, ¿no? Según la fragilidad de la persona en este sentido emocional Bueno, pero es importante tomarlo en serio, ¿no? No hay que ignorar este sentimiento A veces desconocemos, ¿eh? Hay gente que no lo sabe No entiende, no comprende el porqué En esta época siente pues tristeza, ¿no? Melancolía y vamos a ir enumerando todos los signos y síntomas No les encuentra explicación pero tiene una explicación pues una vez que uno analiza que es una depresión de invierno También se le puede llamar bajón estacional de invierno Y bueno, lidiamos con eso Batallamos Solos, ¿no? Porque a veces desconocemos entonces no sabemos cómo actuar Cómo contener Cómo resolver Pero hay plantas, ¿no? Tratamientos efectivos que mucha gente las toma Sobre todo gente de los pueblos originarios saben qué va a pasar, ¿no? Y toman sus plantas Eso las motiva, las estimula les reorganiza su vida en este sentido, ¿no? De que ese bajón esa depresión va a estar atendida Van a impedir que pues baje más de lo normal, ¿no? Porque sí es normal tener ese tipo de sensación Pero bueno, a veces a veces en algunas personas es bastante ruda esa depresión y puede causar hasta suicidios Y lo peor es que la persona a veces no sabe cómo resolverlo Sí, hay que tomar medidas para mantener un buen estado de ánimo y una buena motivación buscar la estabilidad durante todo el año Esa es la cosa, ¿no? Todo el año hay que estar bien De esta manera, pues podemos resolver mejor nuestros asuntos porque ya con la depresión vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, vamos a especificar bien, ¿no? En la mayoría de los casos los síntomas del trastorno afectivo estacional aparecen cuando termina otoño O sea, empiezan para el hemisferio norte o sea, donde está nuestro país El 21 de diciembre más o menos, ¿no? O sea, el principio de invierno Van a desaparecer hasta que viene la primavera el verano ya cuando hay más sol En cualquiera de los casos los síntomas pueden ser leves al principio y pueden irse agravando a medida que va avanzando la estación Pero veamos cuáles son los síntomas, ¿no? Muy importante Ya dijimos que la persona se siente triste Bueno, que se siente melancólica que se siente depresiva y es variable intensidad ¿no? de este sentimiento Pero bueno Aparte de eso la persona se siente apática de caída gran parte del día casi todos los días Bueno, en estos casos cuando estamos en esta crisis de trastorno estacional o sea, invierno se pierde el interés en actividades que antes uno solía disfrutar se tienen poca energía Bueno, eso de tener poca energía lo podemos resolver ¿no? Todo esto lo podemos resolver A veces uno se siente muy aletargado A veces la persona por lo mismo duerme demasiado y buscar una solución que no encuentra la persona atiende esta situación consumiendo antojos o sea, consumiendo carbohidratos la persona la persona come en exceso y por lo tanto que pasa sube de peso La persona tiene dificultad para concentrarse incluso anímicamente se siente desesperanzado inútil o ese incluso hasta llega a experimentar sentimientos de culpa en sí pues comienza a sentir que ya no quiere vivir y es cuando suceden las cosas fatales ¿no? Bueno, eso es lo que se experimenta pero podemos atenderlo ya es muy incómodo es medio postrante ¿no? Desatirnos muchas cosas porque hay ¿qué apatía? ¿no? ¿qué es la apatía? que uno no quiere hacer nada las cosas que pueden ser importantes las deja pasar hasta que se complican más y aún así no nos reanimamos a atenderlas no nos divertimos porque pues no tenemos interés aparte nos falta como energía ¿no? ganas de hacer las cosas por eso es que la persona duerme demasiado a veces sucede que hay personas que también tienen hay que mencionarlo el trastorno afectivo estacional desde otoño entonces se alarga ¿no? casi a medio año entonces no no avanzamos sinceramente bueno entonces hay exceso de sueño hay cambios de apetito especialmente los antojos por consumir alimentos ricos en hidratos de carbono o sea azúcares ¿no? cosas que engordan porque la persona aumenta de peso hay cansancio hay falta de energía esto es lo que tenemos que atender esto es lo que tenemos que resolver entonces las personas ahora hay que ver de acuerdo a si ya tienen algún problema como por ejemplo un trastorno bipolar porque las personas con trastorno bipolar presentan un mayor riesgo de sufrir ese trastorno afectivo estacional o sea depresión de invierno en el caso de algunas personas con trastorno bipolar los episodios de manía pueden estar vinculados a una estación específica por ejemplo puede ser en primavera y el verano pueden provocar síntomas de manía o quizás no tanto ¿no? una forma menos intensa de manía lo que le llaman hipomanía pero sí le causa ¿qué? ansiedad agitación irritabilidad ahora estas personas también pueden sufrir presión durante los meses de invierno y otoño también entonces la pasan todo el año de esa manera hay que ver los factores ¿no? esto nos guía mucho para elaborar nuestra estrategia ¿cómo vamos a resolverlo? ya conocemos qué está sucediendo con la persona ahora vamos a ver cuáles son los factores para evitar alejarlos ¿no? desactivarlos o resolverlos como quiera que sea ¿no? puede ser que sea reloj biológico ¿no? lo que llaman ritmos circadianos estos ritmos circadianos pues es una rutina que biológicamente toma el organismo entonces la reducción de los niveles de luz solar en otoño e invierno pueden provocar la aparición de trastorno afectivo estacional pues desde que inicia el invierno hasta que termina esta disminución de luz de luz solar pues altera el reloj interno de nuestro cuerpo el reloj biológico los ritmos circadianos que es lo mismo entonces eso puede provocar una sensación de depresión en la cual no hay que dejarse atrapar tiene que ver también con los niveles de serotonina o sea hay una caída de los niveles de serotonina ¿qué cosa es eso? es una sustancia cerebral es un neurotransmisor que afecta si no hay suficiente el estado de ánimo y eso podría intervenir en el trastorno afectivo estacional bastante porque la reducción de la luz solar puede provocar una caída en los niveles de producción de serotonina y eso es lo que pues provoca depresión que a veces puede ser muy intensa hay que tener cuidado pueden ser los niveles de melatonina el cambio de estación puede alterar el equilibrio de los niveles de melatonina del cuerpo ¿qué es? es una sustancia que interviene en los patrones de sueño y del estado de ánimo bueno hay que estar atentos hay que resolver hay que ver también los factores de riesgo uno importante ya vimos tiene que ver con la nutrición tiene que ver con la manera en que uno se está vitaminando miren cuando la piel se expone a la luz solar moderadamente claro se produce una cantidad de vitamina D una producción de vitamina D y la vitamina D puede ayudar a potenciar los efectos de la serotonina para que nos haga provecho pero cuando hay una menor exposición a la luz solar por lo mismo que es invierno y no se recibe una cantidad suficiente de vitamina D a través de los alimentos porque también así podemos ingerirlos a través de los suplementos o a través o a través de otras fuentes entonces eso da lugar a niveles bajos de vitamina D y ese es un factor que hay que tener que hay que resolver puede haber complicaciones si no hacemos caso es que es lo mismo hay una apatía entonces la persona no se aplica no busca resolver lo deja para después y vienen las complicaciones hay que tomarlo en serio este trastorno afectivo estacional realmente lo padecen muchas personas cada año y no toman nada y bueno puede ser terrible ¿por qué? porque la persona tiene aislamiento social se hace aparta ¿sí? entonces ya no convive tiene problemas sociales ¿no? se aísla no le dan ganas de platicar con nadie ni de ver a nadie y se aísla hay problemas en la escuela o cuando si es joven es que generalmente le da más a los jóvenes y de los jóvenes más a las mujeres que a las personas de edad esa es una situación que padecen mucho los jóvenes y adultos o jóvenes adultos entonces consecuencia problema ¿no? en donde desempeña actividades o o en la escuela hay abuso de substancias o sea la gente como se siente muy mal quiere buscar un estímulo fácil y rápido no mide las consecuencias busca adicciones y empieza a abusar de sustancias ilícitas que complican más la situación por supuesto no resuelven nada puede haber otros trastornos de salud mental como ansiedad ¿no? o trastornos alimentarios ya ven como es eso hay pensamientos o hay conductas ¿qué? suicidas cuidado con eso bueno vamos al corte regresamos bien continuamos estamos charlando estamos platicando acerca de esta situación ¿no? pues hay que atenderla definitivamente porque se presenta con el cambio de estación a la estación de invierno entonces muchas personas escogen esta estación para despedirse de la vida que triste ¿no? pudieran tomar algún tratamiento para estimularse para motivarse para conservar su alegría ¿no? su ánimo bien erguidos bien fuertes pero bueno podemos resolverlo claro ya vimos que los síntomas nos permiten identificar el padecimiento a plenitud entonces es bueno entonces tenerlos presentes y saber que hay algo que nos puede afectar sin que lo estemos provocando pero que llegan ¿no? ¿qué pasa con los síntomas? es bueno puntualizarlos ¿no? hay cambios en el estado de ánimo ¿cuál es ese tipo de cambios que se presentan en el estado de ánimo? bueno sencillo ¿no? hay tristeza hay desesperanza hay vacío si la persona experimenta un vacío como que no es útil ¿no? esa falta de energía hay que resolverla ¿no? necesitamos plantas energetizantes ¿no? para que de esta manera obtengamos la energía que necesitamos más fortaleza porque si no nos va acabando esa sensación de fatiga constante eso es ¿no? falta de energía una fatiga constante tenemos cambios en el sueño nos da mucho sueño ¿no? decimos aumento del sueño hay mucha dificultad para levantarse por las mañanas y eso realmente decir cuesta arriba ¿no? incluso cambios en el apetito porque aumenta mucho especialmente por alimentos ricos en grasas en carbohidratos ¿no? y eso conlleva ¿no? si se fija ya cuando llegamos a primavera usamos menos ropa o vamos a la playa no sé notamos con sorpresa de que hay kilos de más y decimos bueno por estar encerrado con mi más puede ser ¿no? pero la verdad es que tiene que ver con esta situación ¿no? con este trastorno estacional que nos deprime pero bueno nos deprime si no tenemos un tratamiento para ir paliando bien lidiando con esta situación la persona experimenta también ¿qué? falta de concentración ¿qué es eso? pues que se le dificulta tomar decisiones también tiene problemas con su memoria porque se le dificulta recordar cosas tiene una pérdida de interés si ya nada le es grato nada le es placentero por eso se ahí está es una retracción social o sea una evitación de interacciones sociales también tiene la persona ese sentir de estar desvalorizada o sea baja su autoestima eso es fuerte ¿no? baja la autoestima ese sentimiento de inutilidad o culpa excesiva bueno incluso hay cambios en la libido si disminuye el interés sexual entonces pues hay que ver ¿no? cómo vamos atendiendo esta situación prontamente ¿no? porque si no pues se va agravando bueno vienen las consecuencias y cuando vienen las consecuencias pues realmente nos estamos enfrentando a algo que es difícil ¿no? y pues vamos a resolverlo no es difícil no es complicado es cosa de ponerle atención porque si no le ponemos atención pues definitivamente va a haber pues la desatención nos conlleva a consecuencias vamos a ver cuáles pudieran ser ¿no? citar algunas eso es importante ¿no? por ejemplo deterioro de la calidad de vida sí porque afecta nuestra capacidad para disfrutar de actividades cotidianas participar en interacciones sociales también pues sí esto resulta en la disminución en general ¿no? de la calidad de vida deterioro en las relaciones interpersonales ¿no? porque la persona se vuelve irritable ¿no? enojona molesta insatisfecha bueno es difícil lidiar con una persona en esta situación claro entonces hay retraimiento social se tensan ¿no? las relaciones familiares las relaciones que sostenemos normalmente pues con los familiares con los amigos con los colegas o sea que afecta realmente negativamente la red social ¿no? entonces hay que estar pendiente de esto ¿no? pero sobre todo pues la solución está aquí ¿no? con un tratamiento bueno excelente con plantas escuchemos a Sinue tiene comentarios interesantes adelante Sinue bienvenido muchas gracias maestro Rodrigo y sí tenemos que utilizar plantas sabemos que el sistema nervioso es muy complejo entonces tenemos que utilizar nosotros quizá una dos tres plantas para atender de manera integral desde muchos puntos de vista tanto el punto de vista así físico ¿verdad? pero también el punto de vista espiritual emocional la mente que tan tanta falta nos hace estudiar pero bueno ya en el uso tradicional de las plantas medicinales nosotros encontramos fórmulas maravillosas mezclas de plantas que han sido diseñadas especialmente para atender este tipo de problemas y no solamente han sido diseñadas sino que también han sido utilizadas con mucha eficacia ¿verdad? a través de generaciones de años para atender este tipo de problemas un ejemplo muy fácil es el tequicapup es una mezcla herbal que nos regala la cultura y al decir esto ya estamos diciendo muchísimo la cultura tiene un amplio conocimiento en herbolaria un conocimiento transmitido de generación en generación mediante la palabra una tradición de muchos años y bueno desde la forma correcta de cosechar una planta en qué día en qué momento cuáles plantas se van a cosechar y muy importante cómo hacer esa combinación de plantas las mezclas qué plantas se armonizan con qué otras y cómo trabajan en nuestro cuerpo sí de manera física pero también de manera energética esto da lugar a fórmulas magistrales que resultan muy eficaces uno se maravilla con la rapidez y precisión al atender diferentes parecimientos con mezclas herbales también elaboradas por esos herbolarios de amplio conocimiento bueno es el caso del tequicapup una mezcla de plantas medicinales que es magnífica para atender un sistema nervioso alterado y sobre todo cuando repercute ya en la mente en el comportamiento sí en la forma de pensar en la forma de actuar puede ser que la persona se note muy apagada desganada apática melancólica o al contrario una persona incontrolable agresiva impulsiva ansiosa muy acelerada y estresante tenemos que regular buscar una armonía que la mente se calme y piense con claridad entonces el comportamiento cambia la salud mejora indudablemente y no solamente vamos a atender la psique atendemos a la par el cuerpo y todas las consecuencias de un sistema nervioso alterado ¿verdad? ¿y de qué consecuencias estamos hablando? bueno la persona se estresa mucho se irrita con facilidad llora de cualquier cosa se siente muy presionada con mucha angustia es un costal de nervios decimos esa persona tiene indicadores que acusan su situación un dolor de cabeza constante dolor de cuello dolor de espalda superior ajá entonces esa persona puede tener un problema con el hígado un exceso de bilis y observamos que es un trastorno emocional que puede afectarnos de manera física ¿verdad? y también directamente en la digestión entonces nosotros ¿qué hacemos? buscamos fórmulas herbales ¿verdad? fórmulas que son perfectas para tener el sistema nervioso otro ejemplo de mezclas herbales muy buenas para el sistema nervioso es el tequicapú el tequicapú es excelente para atender este tipo de trastornos sobre todo en personas que no pueden atender ese pensamiento irracional esa persona que está siempre pensando en fatalidades esa persona que no puede deshacerse del dolor de cabeza no puede deshacerse de esa colitis nerviosa gastritis nerviosa entonces buscamos estos compuestos cervales de culturas ancestrales ¿verdad? de pueblos originarios como los los quecapú precisamente el tequicapú es especialista para atender una melancolía una depresión una persona que no tiene metas no ha logrado plantear una meta en su vida esa persona lógicamente está perdida y se siente presionada se siente con mucha angustia hay personas que tienen muchísimo miedo de salir a la calle de iniciar un proyecto de relacionarse con las demás personas se van encajonando se van encerrando el tequicapú por ejemplo podemos utilizarlo perfectamente para cualquier trastorno del sistema nervioso desde un dolor de cabeza no se diga en migrañas es muy efectivo cuando el dolor de cabeza ya es recurrente es frecuente es muy intenso nos lastiman los ruidos la luz entonces la persona busca encerrarse en su habitación y listo pero no así no se va a eliminar el dolor tenemos que utilizar el tequicapú combatir el estrés combatir los nervios ese dolor de espalda dolor de de cuello de nuca bueno hay que utilizar el tequicapú y además vamos a mejorar la digestión sí porque esa gastritis nerviosa esa colitis nerviosa que aparece como consecuencia ¿verdad? de un sistema nervioso alterado al momento de atender la raíz del problema va a desaparecer y la persona también va a notar que empieza a dejarle de caer el cabello ya no se le cae el cabello ya no se va a estar mordiendo las uñas esos temblores esos tics nerviosos que aparecen bueno se tienen que ir retirando al tomar el tequicapú entonces recuerde quiere mantener un sistema nervioso saludable pero sobre todo que la mente vaya a la par una mente armonizada una mente tranquila para que usted pueda desarrollarse y gozar de buena salud debe de tomar el tequicapú Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender una situación que a veces nos viene sin estar preparados y si nos afecta a veces estamos realmente fragilizados por otras circunstancias otros padecimientos anímicamente no estamos fuertes y por lo tanto llega la estación la depresión de invierno aparece en nuestras vidas y hay que resolverlo no dejarse arrastrar no dejarse hundir muy importante es lo que tenemos que hacer resolver y salir adelante y sacarle provecho incluso a esta estación ¿no? sí seguir al mismo ritmo sí no bajar el paso ¿no? seguir adelante y esto es importante ¿no? porque pues este tipo de avances son los que realmente nos dan la ventaja que necesitamos ¿no? si usted requiere alguna fórmula y usted nos solicita esa fórmula con gusto vamos a elaborarla pero bueno también necesitamos un correo electrónico para que nos haga favor de mencionarlo porque de esta manera le mandamos una vez elaborada la fórmula la fórmula ya listo para que la utilice ¿no? para que con prontitud y no con tardanza se resuelva su padecimiento entonces sí también vamos a requerir de un correo electrónico bien la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página de esta manera estando en nuestra página usted puede aprovechar las ventajas ¿no? por ejemplo puede reenviar a un amigo a un conocido que no tenga fórmula le puede reenviar una o las que necesite o bien usted puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea de esta manera llega directo hasta su casa en cualquier parte del país donde viva y le llega en tiempo breve con la ventaja de que flete no tiene costo el envío no cuesta no lo tiene que pagar bueno pues la página entonces para que la visite la siguiente anotamos www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de twitter con arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook con el ángel de tu salud de méxico y también le recuerdo que este programa puede usted escuchar la repetición a las 9 de la noche le doy la página es por internet www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría hervularia en avenida méxico tenochtitlan antes puente del varado avenida méxico tenochtitlan antes puente del varado en el número 42 segundo piso despacho 204 tabacalera justo a un costado del museo de san carlos a dos o tres calles del metro hidrargo metro revolución el teléfono anotamos el teléfono para más informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda herbolaria ese es para que usted llave si no puede salir de casa y marque el teléfono siguiente para que le atiendan le hagan sus fórmulas el teléfono es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de nueve de la mañana a seis treinta de la tarde de lunes a sábado tienda en el zagualcóyotl estado de méxico calle glorieta de color número 12 esquina con avenida adolfo lópez mateos colonia evolución en el teléfono el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 y para mayor referencia a un costado de la papelera gutiérrez la atención es de lunes a sábado de nueve a siete en Tlalnepantla centro de asesoría herbolaria calle Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla a media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza a una cuadra de bodega horrera teléfono anotamos 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 tiene en Cuautitlán de Romero Rubio muy importante en Cuautitlán de Romero Rubio estado de México Mariano Escobedo número 209 Mariano Escobedo número 209 colonia El Huerto a espalda de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 bien momento de elaborar nuestra fórmula que es para depresión de invierno o trastorno afectivo estacional cuando uno se siente apático o triste o decaído gran parte del día casi todos los días cuando se pide el interés en actividades que antes solíamos disfrutar cuando se tiene poca energía y se siente aletargado duerme demasiado siente antojos por consumir carbohidratos comer en exceso y bueno sube de peso tener dificultad para concentrarse sentirse desesperanzado inútil o tener sentimientos de culpa comenzar a sentir que ya no se quiere vivir que hay cansancio falta de energía bueno entonces vamos a decir que plantas van a servir para este padecimiento entonces son kikapú yolozóchil muicle cabacaba pericón cedrón nuevamente kikapú yolozóchil yolozóchil muicle cabacaba pericón cedrón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora las cápsulas coenzima q10 con citicolina y lama roja con vitamina b1 gla con damiana o sea g l a con damiana ortiga con vitamina d3 nuevamente coenzima q10 con citicolina y lama roja con vitamina b1 gla o gla con damiana ortiga con vitamina d3 una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento del día el suplemento adicional el suplemento coadyuvante de la fórmula elixir con malungay elixir con malungay la clave es 1813 clave 1813 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman via telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo doctor montragón muy buenos días soy buenos días a la orden guillermo aquí estoy dando la tele le agradezco infinitamente porque han recibido mi llamado tengo de peso 66 kilos miro unos 68 y tengo 8 o 2 años o sea 82 años mi problema es que estoy padeciendo un reflujo pero bárbaro anoche fue uno que hasta se me perdón pero hasta se subió hasta por la nariz entonces me ha quemado la garganta mi preocupación es de que siento una flema como si tuviera tos y a la altura del pecho pues como comezón como un picor entonces pues eso no me ha dejado ardorcito o un ardor sote en la línea media sobre la línea media bajito del ombligo es un ardor pero bárbaro como si me hubiera yo caído me hubiera yo raspado es fuerte el ardor un pequeño dolor como como decía mi abuela le da el dolor de caballo en la parte izquierda del colon pues ese es mi problema doctor yo quisiera pues un buen tratamiento no dudo lo haremos lo haremos el mejor no dudo de ningún tratamiento que sea malo todos son buenos dependiendo pues también a veces como plantemos nuestra situación entonces mi preocupación es yo vivo del canto soy cantante tengo ya más de 50 años de hacerlo y pues mi preocupación porque a la altura entre pecho y garganta pues tengo como una flema y pienso que ha de ser por los ácidos que se me suben y me han quemado ese es mi problema sí, pero parece indicar que está en lo cierto sí doctor es por los ácidos que suben sí ha estado muy vencido el esfínter esofágico vamos a atenderlo no se preocupe no, yo le agradezco infinitamente y que Dios lo bendiga doctor y este programa tan bonito que a todos nos saca de muchos problemitas y qué mejor uno no puede hacer nada porque no sabe uno siempre hay que acudir con las personas expertas lo felicito doctor qué amable hacemos el tratamiento entonces utilizamos lo siguiente utilizamos hierba del perro líquen islándico también tila de trompillo timbre arandó jurema entonces lo siguiente fue hierba del perro líquen islándico tila de trompillo timbre arandó jurema mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso bueno ahora vamos a hacer la fórmula con suplementos bien utilizamos lo siguiente utilizamos aceite de sábila y olivo utilizamos polen de flores utilizamos iscate jalea real con vitamina B1 fue lo siguiente sábila y olivo polen de flores iscate jalea real con vitamina B1 de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con Gisela Gisela la fórmula es para mi mamá que edad tiene ella 57 años 57 años cuánto pesa 82 kilos 82 kilos y su estatura 149 149 bueno perfecto que le sucede a ella hace dos meses hicieron un lavado intestinal porque tenía mucho dolor y desde entonces siente muy vacío su estómago si que más le dijeron que no puede comer los frijoles y así cosas irritantes porque se le va a beber el estómago y pues cuando come pues si siempre le da dolor siente muy vacío se cansa mucho si dolores de cabeza en los ojos siente que tiene arena dice que más se le dan palandres en los pies se le cae mucho el cabello si que más es todo bueno es todo entonces con esto nos manejamos bien vamos a hacer su tratamiento entonces vamos a hacer la formulación utilizamos lo siguiente utilizamos rosa de china espino albar también lo agregamos huizache pingüica fruto utilizamos chuca así se llama la planta chuca regalicia bien fue lo siguiente fue rosa de china espino albar huizache pingüica fruto chuca regalicia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas es alcarabea cardo rojo jurema valeriana amarilla cápsula bueno que fue alcarabea cardo rojo jurema valeriana amarilla estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando de que pues cosas muy interesantes porque a veces desconocemos que esta situación exista los malestares si los tenemos las incomodidades síntomas y signos a veces se muestran muy violentos a veces más en un año que en otro porque va recrudeciendo si es que no se atiende sin embargo pues podemos atenderlos bien con nuestras plantas y sobre todo evitando los factores o sea que esta incidiendo para que pues se nos presente con mayor rudeza porque también están los factores psicológicos hoy en día pues se batalla con el estrés con la ansiedad eso aumenta la susceptibilidad de tener este trastorno afectivo estacional hay personas que ya tienen una predisposición a la depresión y pueden ser más vulnerables tienen que prepararse sabemos que llega con el frío digamos aquí en el hemisferio norte ya para diciembre hay que fortalecerse hacer un tratamiento para este cambio climático para este cambio de estación nos permite recibir verdad esta estación sin tener ese tipo de sensaciones tan fuertes que algunas personas experimentan así podemos salir más rápido adelante entonces pues se llama como trastorno afectivo estacional y se refiere a la depresión estacional que ocurre en ciertas épocas del año en este caso estamos platicando de los meses de frío invierno parte de otoño también entonces también hay que estar listos para resolver y no comer mucho porque sabemos que tiene que ver con que no que estemos desnutridos sino estos cambios fuertes que se presentan en donde nos da mucha hambre sobre todo alimentos engordadores los carbohidratos las grasas podemos contener el apetito si es que sabemos que está sucediendo que cambios estamos experimentando bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía damos las gracias a Sinue por su participación Sinue gracias como siempre es un placer maestro me despido con una frase de la madre Teresa de Calcuta el amor intenso no mide sino que simplemente da hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación